el noventa por ciento y la presión atmosférica en mil catorce milibares, la posibilidad de precipitación para hoy por la tarde se mantiene en un treinta por ciento el pronóstico de lluvia, considérenlo en casita. Vemos a continuación cómo amanecemos en los diferentes municipios que conforman el área metropolitana, temperaturas agradables, tenemos los veintidós grados en García esta mañana, hay valores de veintitrés para Santa Catarina, Escobedo, Juárez, también tenemos los veintitrés en Santiago, San Nicolás, Apodaca, Guadalupe, y veinticuatro en Cadereyta, Monterrey, y San Pedro. Para esta jornada, la condición de cielo que se mantendrá será de parcialmente nublada, completamente cerrada, se espera que a las doce del mediodía el termómetro ya esté marcando los veinticinco grados, la máxima llega a los veintinueve grados, y de nuevo por la noche volvemos a un valor de veinticinco grados. Recuerde que por la tarde y por la noche aparece entre un treinta y un veinte por ciento la probabilidad de precipitación. Vamos a conocer las condiciones a detalle en los próximos cuatro días. Alto el porcentaje de probabilidad de lluvia para mañana jueves un ochenta por ciento, el viernes un sesenta por ciento, y para sábado y domingo entre un veinte y un treinta. En cuanto a temperaturas, irán bajando veintiséis y veintisiete grados, marcarán los valores máximos, y las mínimas estarán oscilando entre los diecinueve y los veintidós grados al amanecer. Seguimos con la imagen de radar, este frente frío, el número dos de la temporada, que está abarcando desde los estados del noroeste, norte y noreste del país, es el que trae condiciones de lluvia, para que entidades, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, estas cinco entidades, mantienen condiciones de nubosidad, pronóstico de lluvia y descenso en la temperatura, gracias al frente frío número dos. Incluso ya lo sabemos que esta masa aire frío que lo impulsa al momento de chocar con la masa aire cálido, mantiene condiciones de lluvia con tormenta eléctrica y con posible caída de granizo. Esto para los estados ya mencionados por este choque de las dos masas de aire, hay que tomarlo en cuenta. Hay un canal de baja presión, a su vez, extendido a largo de la Sierra Madre Occidental, que favorecerá todavía precipitaciones en el noroeste, occidente y centro del país. La onda tropical número treinta y cuatro sigue provocando también precipitaciones al occidente. Hay una nueva onda tropical a treinta y cinco ingresando a la península de Yucatán, provocando lluvias también para la península, para el oriente y sureste del país, debido a que interactúa con este canal de baja presión que vemos justamente en la imagen. El día de hoy completaremos un total de luz solar de doce horas con veinticuatro minutos y le presento la próxima fase lunar que cambie este viernes once de septiembre a cuarto menguante. Está aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Vuelvo más adelante. Muy buenos días.